Si sí o si no Con Jorge Ponce y Bob Bob Hola, ¿qué tal? Esto es Si sí o si no, un programa de la cadena SER, cero emisiones de cosas contaminantes, creo, es decir, no contamina el programa, el programa en sí no contamina, sí que necesita energía, toda la parte técnica, el ordenador, los micros, pero yo creo que esa energía no viene de un motor diésel, esa energía viene de conectamos el cable a la red y yo creo que el grupo Prisa consigue esa energía de la forma más limpia posible. No digo yo que a lo mejor, es decir, no creo que, está limpio todo, todo está muy bien. Greta Thunberg yo creo que estaría orgullosa de energéticamente cómo se produce este programa, creo, ¿vale? Bueno, primer tema del día, el primer tema del día son los hoteles todo incluido, ¿sabéis, no? Es el all-in de los hoteles, hoteles todo incluidos son un no, por muchísimas razones, pero principalmente porque todo no está incluido, ¿vale? Es, paradójicamente, en un hotel todo incluido, no está todo incluido, no puedes ir tú a recepción y dices, eh, perdón, quiero un koala, que quiero abrazar un koala, no tienen eso, quiero un submarino, tamaño para un koala, un pequeño submarino para un koala, no te, quiero clase de violín, no, no pidas esas cosas que no hay. Eh, ellos pueden argumentar, es que claro, todo, todo, pues no lo llames todo incluido, llámalo hoteles con muchas cosas incluidas. Hoteles que tienen lo principal de lo que la gente busca en sus vacaciones, la gran masa incluido, pero que aparte conmigo te equivocas ahí, porque tú, ¿tú qué sabes? Tú como hotel, ¿qué sabes que quiero yo de mis vacaciones? Porque yo a lo mejor en mis vacaciones, en estas vacaciones, lo que quiero es ser espía para el gobierno canadiense. Es que ahora, ahora es lo que quiero ser, yo ahora, quiero, pues que sería la bomba, es decir, ya este verano le voy a decir a mi mujer que es lo que quiero ser. Quiero estar en un hotel trabajando de espía para el gobierno canadiense, que es un gobierno que mola así a priori, en un hotel como en un, como en la ciudad Tánger, en el 52, ciudad internacional, un montón de cosas, esas son las vacaciones que quiero. ¿Tú me lo puedes ofrecer como hotel todo incluido? No. Y lo más concreto creo yo de este tipo de hoteles sería, hoteles, lo he apuntado aquí, hoteles con todo el alcohol en su gama más baja que quieras y comida que en ningún caso te va a entusiasmar incluido. Eso es, básicamente es lo que son. Es una barra libre con macarrones, creo yo que es lo que te dan ellos. Es, tienen algunas cosas ricas de comida, yo es que estuve en uno, pero van aparte. Lo bueno, es decir, tú comida tienes. Y luego dice, ¿y tenéis algo rico? Dice, sí, pero eso va aparte. Dice, pero bueno. Entonces, está incluido, ojo en lo que pasamos, pasamos de hoteles todo incluido, todo, con todo lo que significa la palabra todo, pasamos a alcohol en gama baja muy barato, todo el que quieras, comida de hospital y la habitación, claro, porque si no ya es un buffet. Es decir, si ya la habitación también va aparte, ya es un fresco. Es, ¿sabes? Estos sitios que te puedes hinchar a comer como comida de calidad, pues, bueno. Hola Bob, ¿qué tal? Hola Jorge Ponce, muy bien, pues muy contento, me ha encantado tu reflexión. ¿Te ha gustado un poco? Sí, y de hecho yo te escuchaba y reflexionaba a mi vez y trataba de llevármelo de lo particular a lo general y me decía... Ah, sin éctoque. Sin éctoque, exactamente. Y me decía, vamos a ver, si en la vida no existe el todo incluido, ¿cómo te lo va a poder ofrecer un hotel? Claro, es que exactamente, ¿de qué vas hotel? Claro, el hotel es una cosa muy pequeña dentro de toda la vida. Nosotros en la vida nunca vamos a poder disfrutar de un todo incluido. De hecho, la vida es un poco como esto que has dicho de los hoteles con el buffet, que lo que va rico extra hay que pagar la parte. Eso es verdad, la vida en general es un buffet de un todo incluido, con lo cual a tope con que no todo está incluido. De hecho, estaría muy bien que teníamos vida en la que no todo estuviera excluido. Claro, ¿no? Inclusión, ¿no? Exacto, vamos a jugar más a la inclusión, pero muy a tope. Yo creo que voy a dar esta charla en Fitur. En Fitur, ¿no? Ir así, a ver si conseguimos cambiarlo y que den la cara. Claro. Que den la cara a los hoteles. Muy bien. Transpariencia. Transpariencia. Atopísimo contigo. ¿A ti qué te ha pasado hoy? Tú tienes hoy la lengua muy rara. Pero porque hemos hecho una parada rara y me he ido. Ya, es verdad. Bueno, no. Venga, seguimos. Bueno, ¿me vas a decir cómo estás o no? Es decir, que yo quiero saber también cómo estás. ¿Qué necesidad tiene de saber cómo estoy? Una sí. Pero, no, pero espérate. No quiero un cómo estás de verdad. Ah. No quiero un cómo estás. De eso es luego cuando acabemos. Claro. Un cómo estás radiofónico. Ah, un cómo estás de cara a la galería. De cara a la gente que tú sabes que no soy. Pues, Jorge, estoy súper contenta de estar en este programa de la cadena SER. Claro que sí. Y junto a ti, que me pareces un talento en alza. Pues es que eso es lo que quería oír. Al final eso es lo que quería yo de cómo estás. Tenemos la sección de petarlo. Que siempre me sorprendes. Bueno, porque cada día hacemos una cosa que decidimos cinco minutos más antes. Es imprevisible, pero molón. Entonces, en petarlo, últimamente, a veces, según nos dé, estamos ayudando a gente que quiere promocionar cosas. Sí. Y el otro día me llegó un privado por Instagram. Oye, ¿esta sección la gente comercial de la SER no va a meter mano? ¿Aquí no va a regañar? Espero que no, porque atención a lo que voy a promocionar. A ver, si van a estar perdiendo dinero como bobas. Me escribe el otro día, Scott Diez Marcos, por privado, dice, hola Jorge, ¿qué tal? Me gustaría saber si podrías ayudarme a difundir la cuenta de pintura de mis padres en caso de que te guste. Yo no la he visto, pero ya la voy a difundir. Es decir, yo la voy a difundir, yo no sé cómo, ahora mismo no he visto la cuenta, pero la vamos a difundir. ¿Y me la vas a enseñar? Claro, hombre, desde aquí, el teléfono, claro. Dice, en caso de que te guste. No se dedican profesionalmente a ello, eso me gusta más. Por lo tanto, más la vamos a difundir. Es más amateurismo. Pero yo creo que su trabajo es magnífico para el poco tiempo que le dedican, que me gusta también esto. Si empezamos ya con excusas. No es ya, no es que no sean profesionales, que eso a tope. Es que tiene un poco rato. Ojo, pero eso también es un valor. Lo hacen muy bien, lo hacen bastante bien para los 10 minutos que se ponen al día con los pinceles. O sea, que es una afición de tiempo libre, pero de muy poco tiempo libre. Sí, sí, eso es. Vamos a verlo. Vamos a verla, se llama arroba, 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 arroba Feli y Fernando Pintura. Vale, Feli y Fernando Pintura, ¿recordad, niños? Sí, Feli con y latina. Ajá, y Fernando con todas las letras normales, latinas. Muy bien. Arroba, Feli, es que no me da un link, tengo que escribirlo, Feli. Arroba Feli y Fernando Pintura. Estamos buscándolo en este instante en el teléfono móvil de Jorge Ponce. Sí. Que es muy de izquierda, muy de izquierda, pero... Aquí está Feli y Fernando. ¿Qué? ¿Por qué no lo miras en ordenadores? Porque el Instagram no va bien en los ordenadores. Claro que va bien. Pero qué pava eres. ¿Podemos verlo esto en los ordenadores? Claro. Es que estamos aquí, que somos una experiencia multimedia y no estamos aprovechando todos los recursos multimedia que nos ofrece la cadena SER, Jorge. Instagram. Pero yo puedo poner Instagram directamente. No, no, pon mejor Instagram, luego un hueco y pon Feli y Fernando Pintura. Que lo estamos diciendo muchas veces para que la gente lo disfrute. Entonces ahora te llevará la cuenta seguramente. Vamos a ver ahora, todavía no hemos visto con la lotería esto, todavía no sabemos. Como sea, guarro. No, no me sale, es decir. A ver. Feli y Fernando Pintura. Quita el arroba. Madre mía, eh. Oye, a ver. ¿Cómo que no sale? No sale, pero es así, eh. Feli y Fernando Pintura. Está bien escrito, eh. Vale, ¿tenemos conexión? Sí, porque si no diría cosas, ¿no? Pues me ve de Instagram directamente. Pues eso, ¿qué es lo que iba a hacer antes? ¿Qué es lo que iba a hacer? Pero yo te he dicho que hice otra cosa y me da culpa, vale. Estamos en Instagram. Y ahora entro en Instagram y en el buscador de Instagram. Vale, pero es que no estoy ni logueado, Bob. No, no te deja. Porque esto es para el móvil. No, pero yo muchas veces busco cuentas de Instagram, pero lo busco como te lo he pedido que lo hicieras. Lo ves que, claro, a lo mejor no es tan popular. Entonces, bueno, pues lo vamos a ver aquí, si acaso. Robert, tú puedes tirar un zoom a ver si se ve algo de... ¿Vale? Lo vamos a hacer de otra forma. Madre mía, qué precario todo. Voy a enseñar el móvil a la cámara. Qué vergüenza. Entonces, Bob, aquí vienen. Alguno, el primero. A ver, déjame verlo. Míralo. El primero te lo enseño a ti. Hoy pues me gustó un poco. Es precioso. Es bonito. Es bonito para un poco tiempo. Es un... A ver. No, no es un... ¿Qué es? El título del cuadro es un pájaro sobre una piedra. Sí. Y no es un gorrión. Y se llama el cuadro La bandera bollera. Pero cómo tiene un nombre tan molo en este pájaro. La bandera bollera. La bandera bollera. Pero me encanta la bandera bollera. La bandera bollera es genial. Pero yo quiero montar un grupo de música que se llame así. La bandera bollera. ¿Y ser solista? Tinta sobre papel. Robert, ¿puedes ir a Zuma esto? Y viene ya enmarcado. Espérate, que están echando Zuma a la camisa. Espérate, muévete tú bien, maricón. Ahí. Que lo vean. No te muevas. Está muy bonito. De hecho, viene ya marcada la obra. Vale. ¿Especifican si está a la venta? Dicen no disponible. Cuidado, eh. Si queréis ya la bandera bollera. Ha volado. Ha volado. Ha volado. Después tenemos abejarruco. Y luego tenemos... Tenemos uno de caballos. A ver, enséñame los caballos. Mira, estos son los caballos. También bonitos. Pintan bastante bien, eh. Oye, pero... ¿Y cómo pintan? Porque a mí me interesa mucho. Uno hace el dibujo, otro pone el color, se reparte en el... Pone Feli y Ortega. Creo que estos son de Feli, eh. Ahora vamos a ver si vieron algunos de Fernando. Yo quiero ver algunos de Fernando. Pero, por cierto, el de los caballos se llama... No tiene mal nombre. A ver. Revoltosa y curiosa. Pero es maravilloso. Son buenísimos titulando. Es título de película porno, eh. Me gusta. Revoltosa y curiosa. Mi madre de joven... Y la bandera bollera son... Mi madre de joven trabajaba de mecanógrafa en una fábrica de gaseosas que se llama La Revoltosa. La Revoltosa. Y cuando yo era pequeño, mi madre decía, cuando yo trabajaba en La Revoltosa... Y yo pensé que era un burdel. Es que es caro. Y yo pensaba que mi madre ha sido un poco puta. Revoltosa y curiosa. Y luego ella me enteré que La Revoltosa era una fábrica de gaseosas. Voy a enseñar, Robert. Podemos pinchar... Mira, aquí estamos viendo ahora mismo. Revoltosa y curiosa. Los caballos. Que, por cierto, tienen nombres que se llaman Revoltosa y curiosa y están pastando tranquilamente. No están ni revoloteando ni curioseando por ningún lado. Eso es verdad. A lo mejor hemos ido comiendo. Y por último... Y mira, y La Patrulla Canina. ¿Qué dices? Y ahora... ¡Pero me encanta La Patrulla Canina, por favor! A ver si este es de Fernando. A ver quién es. No, es de Feli también. La Patrulla Canina. Vamos a ver. Estamos diciendo que Fernando se ha apropiado de la obra de Feli. Firman juntos, pero todo lo pinta solo Feli. Sí, os da la idea. O a lo mejor Fernando es más autor intelectual. Vale, puede ser. Dice, pinta a Revoltosa y curiosa. Ah, mira, me gusta eso. ¿Qué pinto hoy, Fernando? ¿Qué pinto? Y dice, La Patrulla Canina. La Patrulla Canina. Y dice, pues, pa'lante con esto. Pues esto es precioso. Oye, ¿sabes que ahora tengo un problema de producción muy grave en el programa? Cuéntame, ¿qué pasa? Que me he quitado las gafas, porque yo ahora tengo presbicia, porque soy una señora mayor, para ver de cerca los cuadros, pero con los auriculares no me puedo poner las gafas, porque se me encaja. Entonces, me tengo que quitar los auriculares. Vale, déjame. Pongo las gafas, porque me hacen presión, y ahora ya me los vuelvo a poner. Ah, por cierto, eso es una cosa. Lo que pasa es que no podemos desordenarnos tanto. No, 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 por favor. Nosotros somos bastante profesionales en esto. Pero, nosotros grabamos, esto no lo ocultamos a nadie, de dos programas en dos programas. Eso es. ¿No te duelen a ti las orejas en dos programas? Mis orejas, la presión del auricular, lo aguanta solo un programa. No, pero luego voy todo el día como con un kiriki en la cabeza, que me he echado, como la que de maestra para atrás. Y voy como si hubiera estado yo practicando una afelación de rodillas y alguien me hubiera estado acariciendo la cabeza. La gente, cuando voy por la calle en los taxis, sospecha eso y dice, mira esa de dónde viene. Pero la marca, a ver... No, no, la marca no es que se me levanta el pelo, entonces... Ah, el kiriki. Claro, tengo como un kiriki como si me hubiera estado haciendo así, como a contrapelo, como un caballo. Como si fuera la tercera amiga de curioso y revoltosa. Y kiriki estaría. La tercera amiga, la kirikosa. La kirikosa. Me gusta mucho. Bueno, pues promocionada esta cuenta de pintura. ¿Le pasará esto también a Ángeles? ¿A Ángeles Barceló? ¿Se irá a su casa por la mañana con un kiriki para arriba? Sí, lo que no sé es si ella lo define así. Si ella dice, he llegado a casa, que parecía lo mismo que tú has dicho. O a lo mejor, escúchame, a lo mejor tiene una peinadora en la SER, que cuando termine el programa la peina antes de que vaya a casa para que no vaya a echar un cuadro. Pues estaría bien. Esto, por favor, Ángeles, si escuchas nuestro programa necesitamos que nos confirmes. Pepa, tú también. Si cuando salís de aquí vais con kiriki en la cabeza y si hay peinadoras de la SER, que os colocan el pelo para que no deis el cante en las calles. Debería de haberlo, ¿eh? Debería de haberlo. Hombre, hay que hacer un servicio de la SER. Por favor. Vale, perfecto. Y ahora vamos a lo cultural. El tema cultural de día. Me encanta el tema cultural del día. El tema cultural del día. Le he echado un rejillo y... Es que muy bueno. Los programas de crímenes reales. Sí. Son un sí. Vamos a estar claro. Es decir, son de las cosas que más me gustan en el mundo. Es que historias reales, los docushows de historias reales, los hay buenos. Algunos están bien hechos. Otros son muy malos. Me gustan todos. Da igual. Para mí son todos buenos. Todo me interesa. Es un, para mí, y lo digo de verdad, es como un lugar cómodo. Sí. Porque ya sé, es decir, sé que alguien muere. Sé que alguien lo pasa mal. Qué pena. Es decir, no es una peli que empieza todo bien y de repente, hostia, Manchester by the Sea. No sabía que había este dramón detrás. No, esto es directamente un, si te metes ahí, sabes que alguien, pero te lo cuentan de forma, como suele ser todo en Oklahoma, en Ohio y tal. Y a todo lo pasado. Y en los 70. Exacto. Que a todo lo pasado sufren menos. Empatizan menos y están mejor. Entonces, yo creo que es bonito. Mira, voy a poner un ejemplo. Tenía aquí uno preparado. Vale, yo, pon el ejemplo y te voy a decir una cosa. Que no solo me gustan. Bueno, pon el ejemplo. Esto me encanta. Este es uno de los mejores que hay. Vamos, hacemos promo a Buco. Tú sabes que nosotros, cuando trabajábamos en La Sexta con Andrés Buenafuente en el aire, después de nosotros ponían Crímenes Imperfectos. Correcto, correcto. Y había gente que terminaba de vernos a nosotros y veía Crímenes Imperfectos. Y le daba menos miedo. Crímenes Imperfectos que lo has hecho tú y yo. Hombre, normal. Vamos a dar un play aquí. Oh, esa voz de off. Ahí va, es donde va a pasar el campo. Especialmente al este de la región, al pie de los montes Apalaches. Ajá. Posee una gran cantidad de parques naturales y bosques. Y es un destino muy popular entre los amantes de las actividades al aire libre. Los condados del sudeste. Y esto, y esto. Perdón, paramos aquí. Voy a explicar el voiceover este. El doblaje he visto. El otro día hablábamos de malos doblajes. Efectivamente. Es que este es el bueno. El que dice, para que vea que no se parece la voz siquiera, te la pongo por encima. Por cierto, Raúl Cimas ha hecho muy buenos sketches trabajando en este formato. Maravilloso. Aquí tenemos a Harry W. Agente de FBI. Tom Vítoras. Una cosa, a mí, además de los crímenes, me gustan mucho. ¿Tú veías un programa maravilloso que tuvo cuatro temporadas? Se llama Mil maneras de morir. Hombre, por favor. No. Bueno, 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 pero qué maravilla era eso. Ese ya era doble coñero. Es decir, ahí ya había guionistas de comedia. Aquí la comedia yo creo que es muy sutil. Pero el Mil maneras de morir, al principio tú como espectador no eras consciente de que había comedia hasta que ya te hacías habitual y te dabas cuenta de que sí, pero era muy rico ese programa. Porque aparte tenía un punto de concurso. Porque empezaba de una forma y dice, no debes venir nunca a la muerte. No. En esto, aquí te cuenta un crimen, pues son crímenes reales además. Pero allí es que dice, a ver, espérate, esta señora que va a ser el velo, que se resbala con el aceite, que tal, y no, y al final viene un gato y la araña. Ambos comparten un elemento común que es muy de celebrar, que son las recreaciones. Sí. Las recreaciones de los crímenes, las recreaciones de las muertes, cuando están bien hechas, qué ricas son, papi. Yo tengo varios amigos que han trabajado tanto en efectos como en rodaje y tal, de las recreaciones de Cuarto Milenio. Que ahí, ojo, ahí había viruta y se lo pasaban muy bien. Pero es curioso porque las recreaciones de Cuarto Milenio son recreaciones de cosas que nunca sucedieron. Ya, claro, claro, sí, sí. Hombre, algunas veces tienen cosas históricas. Ah, vale. Y que también coquetea con el misterio. Kennedy. Kennedy le mola mucho. Cuando no tiene nada que contar, vuelve a contarte lo de Kennedy. Lo de Kennedy, pero con una teoría distinta. Tiene una querencia por el JFK. Así que nos gustan mucho los programas de crímenes. Esto es un sí. Volvemos a coincidir. Lo sentimos mucho por la audiencia, pero aquí no hay polémica. No la hay. No. Y vamos al tema del día, que lo podemos unir bastante con esto. El tema del día está muy guay. Sí. El tema del día es divertirse. A tope. Sí. Sí, a divertirse, obviamente. Que no entretenerse. Que yo ahí soy un férreo defensor de la diferencia entre divertirse y entretenerse. Sí. Yo he venido al mundo a divertirme. Entretenerme me parece como una cosa de perfil bajo que no me interesa. Porque, hija, yo me entretengo estallando burbujas de plástico. Pero eso a mí no me interesa. Pero divertirme, divertirme me gusta mucho. Y a la gente que me divierte le debo agradecimiento eterno. Correcto. Hablamos un día, la diferencia me gusta porque hablamos un día de los pasatiempos. Que ya dijimos aquí. Que era un no. Que allí el tiempo no tiene que pasar. No, yo no quiero. Me da igual que después del 4 venga un 6 y que haya 7 diferencias o 24 entre los dos dibujos. Me da igual. No me interesa. Quiero divertirme. La diversión te hace mejor. Correcto, la diversión es... Yo creo que... Es verdad que no podemos vivir en un constante... No. Porque la vida necesita contraste. No puede estar todo el rato en diversión. Pero yo sí quiero divertirme lo máximo posible. Yo también. Es decir, quiero dejar de divertirme simplemente para coger respiro, para descansar un poco y volver a divertirme a tope. No puedo estar más de acuerdo. Y vamos a hablar con una persona muy divertida, que divierte a mucha gente y que yo creo que es un tío que se lo goza, que se divierte mucho. Tiene esa pinta. Es el actor y cómico en Mickey Sparbe, al que adoramos desde aquí, que lo vamos a llamar. Acércate un poco para que me vea. Sí, acércate. Yo ahora muevo esto como... Ah, pero si es que ahora podemos hacerlo de girar la pantalla, si es que esto la... Hombre, pero bueno. Hola, Mickey Sparbe. Hola, Mickey Sparbe. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estás? Ahora, espera. A ver. ¿Cómo giras? No, espérate. Tú tienes que tener, Mickey... Espera, espera, espera. Lo tengo, lo tengo. Tienes que tener un botón que... ¡Olé! Mickey Sparbe en la paña vacía. Qué bonicos sois, ¿eh? Qué bonico eres tú. Ese bigotazo. Vamos a definir un poco, para la gente que nos escucha en radio, dónde te encuentras, Mickey, que creo que es un homenaje al tema del día, que ya te hemos contado. Mickey está en una calle completamente vacía, donde podría aparecer un cadáver detrás de él, perfectamente. Un pillando droga, perfectamente. Sí, la calle más vacía de Avilés, porque nos lo has contado. Sí, señor. Estoy en Avilés, Asturias, porque mañana estrenamos aquí Función de Teatro. Ah, qué guay. Aprovecho y hago un poquito de falquita. Hombre, muy bien. A tope, claro. No, de hecho, aprovecho porque estrenamos mañana aquí en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés, con traición de Pinter, hemos venido, y el jueves de la semana que viene estrenamos en Madrid, en el Teatro Pagón Kamikaze, y vamos a estar hasta el 26 de abril. Hostia, pues yo a lo mejor quiero ir a verte. Yo también quiero ir a verte. Estáis invitados los dos. Muy bien. Qué bonito. ¿Y es divertida la función? Sí, súper divertida. No, sí, sí. Hombre, realmente haber divertido para definir una obra de Pinter, sí, hay diversión. Claro que sí, en el drama hay diversión. ¿Cómo no va a haber diversión? Pero si acabamos de hablar, Miki, que nos encanta, y a mí me divierten mucho los programas de Crímenes Sin Resolver y todo esto, y es divertidísimo. Es que sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Yo sí es verdad que asocio bastante la diversión en comedia y demás, porque es verdad que es lo que nos viene rápido a la cabeza. Pero mira, ya que abrimos este melón, sí es verdad que asociamos mucho la diversión a eso, y hay algo de educar a las nuevas generaciones. Uy, ha habido un educar a las nuevas generaciones. Yo voy a seguir. Creo que iba a decir nuevas generaciones del PP. Creo que iba a decir educar. Se ha cortado. Se ha ido. Se ha ido. Eso ha sido el lobby de la no diversión, que han visto que estábamos haciendo promo de la diversión. ¡Miki! Ha estado como muy arriba y se ha colgado, ¿no? Es terrible. O sea, ibas muy bien. Mira, te doy el pie, Miki. Tenemos que educar a las nuevas generaciones del PP. No, no, no. Jorge, por favor. Es que se me ha quedado el ordenador a mí. Espérate, se me ha quedado esto a tu ruleta. Pero cómo estamos hoy. El ordenador me ha hecho... Eso. Bueno, os lo voy contando mientras puedo. Es que está muy raro esto. Espera, espera. Vale. Vale, no, espérate. Que lo cuente así, no pasa nada. Cuéntalo, Vega. Pon la pantalla, Robert. No nos da miedo esto. No, que sí es verdad que inevitablemente y sobre todo la diversión se asocia sobre todo a eso, al placer. Y el placer es lo que vemos constantemente en redes, que soy el primero, ¿eh? Con tu única Instagram cuando se lo pasa a Teta y no cuando va a un funeral. Pero quiero decir que hay algo de todo el rato, el placer, el placer, el placer. Y eso hace que los chavales que crecen, y lo digo porque tengo dos sobrinos chico-chica, adolescentes, totales, en edad de pubertad máxima, que de alguna manera los inputs que reciben son esos. Y entonces, cuando no estás en el placer y no estás divirtiéndote, estás frustrado y estás mal. Y creo que eso es un peligro. Me he puesto un poco intenso. No pasa nada. No, no. Y ahora hablamos también de cosas que nos divierten. Pero si no, nosotros nos ponemos también intensos. Me ha gustado mucho, además, la reflexión. Es que yo creo, mira, ayer me contaba un amigo, me enseñaba, es decir, yo conocía y he visto vídeos de esto del TikTok, que sabéis la nueva aplicación ahora de adolescente, pero yo nunca lo había visto en un teléfono. Y una cosa que me parece de genios del mal es que cuando te metes en TikTok, a pantalla completa en tu móvil, en vertical, ya estás en vídeos. No tiene un... Ah, vale. No hay una interfaz previo. No tiene una interfaz. Tú pasas de un TikTok a otro, de un vídeo a otro. Vale. No tienes dónde escapar. Bueno, sería como... Bueno, es como un Stories permanente de Instagram, ¿no? Exactamente. Esa es la definición. Es como si Instagram solo fuera Stories. Y claro, eso es el veneno para la cabeza. Porque es mil informaciones fragmentadas, cortitas, que no tienen nada que ver. Que hay cosas buenas en Stories y en TikTok. Que no es que todo el contenido sea malo. Pero la forma de tratarlo, el tiroteo que te pegan en la cabeza, eso es horrible, claro. Claro, es esa cosa de que, bueno, es que estamos ya entrando en diversión con redes sociales, ¿eh? Pero si es verdad que hay algo que te tortura en el cerebro, ¿no? Porque dicen, no te mires el móvil antes de ir a dormir, no puedes mirar el móvil. Porque si no, no te duermen ni para atrás. Es verdad, hay algo de eso. Yo, mira, ¿ves? Por ejemplo, dándole un poco de vueltas al tema de la diversión. Atención, porque pasa un señor con un perro detrás. Es que, perdón, perdón, espérate. Ya, entonces, ya, es que, mira, tenemos que hacer una cosa, Miki. Esto es preguntarle a este señor qué es para la diversión. Esto es maravilloso. Hola, señor. ¿Está el señor? Pero espérate, es que no estamos viendo al señor. Es que yo no veo a vosotros. Claro, porque se ha quedado cogido esto, se ha quedado pillado. O sea, te escuchamos, pero no te vemos en movimiento. Voy a ver si te puedo... Ay, no me veis. No, de hecho... Mira, corta, he cortado, he cortado, he hecho mal, he hecho mal, he hecho mal. Ha sido feísimo. Pero pobre Miki. Vamos a abrir otra vez esto. ¿Otra vez? Venga. Sí, sí. He cortado, porque hay un señor con un perro. Y lo estamos perdiendo. Mira que por Miki me daba igual, pero en cuanto ha entrado un señor con un perro. El hábil es... Ahora sí. Estamos igual. No, no. Ahora me tienes que ver. Ahora sí. Oh, qué bien. Espera, espera. Caballero, disculpe. Pero este... Estoy en un programa de radio para la cadena SER. Muy bien. Y me están preguntando a ver qué es para mí la diversión. Está ahí, está ahí el perrete. No se va. ¿Qué oficio tiene? Mire, aquí estamos, en directo para la cadena SER. Lo veo uno que está... Hola, señor. Buenas tardes, señor. Déjale un auricular, Miki. Mira. Hola, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Pues queríamos... ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José María. José María, encantado. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que más le divierte a usted? ¿Qué es lo que más me divierte? O algo que le divierte mucho. ¿Cómo se divierte a usted? La felicidad que tengo con mi familia, mis hijos y mis nietos. ¿Le puedo dar un abrazo? Qué maravilloso, hombre. Eso es una pasada, la familia. Qué bonito. Esto es solo puro, ¿eh? Joder. Qué gusto de gente. Pero yo creo, señor, que me está diciendo usted qué le hace a usted feliz, pero divertido. Algún miembro de su familia no divierte tanto. O a lo mejor sí. O sí. Sí, sí. Me divierto con todos, porque tengo buena relación con todos. Eso es bonito. Las personas son divertidas, ¿eh? No metas cizaña, Jorge. Por supuesto que sí. Claro. Y le divierte a usted también los perros, al tener usted un perro. ¿Dónde está el perro? ¡Uy, qué majo es! ¡Uy, qué perro! ¡Uy, míralo! Con un chaleco de solvalidas. Mira, mira, tengo un perro que es una herencia de una nieta mía que me dijo, abuelo, voy a comprar un perro. Me dijo, y le dije, ¿quién lo va a cuidar? Bueno. Dice, ya yo. En este momento estaba en Erasmus en Londres. Ajá. A la semana siguiente me dice, abuelo, ¿me sacas el perro? Y el perro ahora lo cuido yo. Sí, hombre. Pero tengo una satisfacción. Es el que más me quiere de la familia. Toma ya. Es que es así, claro. Es que es así. Es que es así. Lo dan todo por nada. Eso es verdad. Y ahora la nieta está trabajando en Madrid. Imagínate. Ahora está aquí, pero no se ha llevado el perro. Ha vuelto ya de Erasmus, pero ya el perro es para el abuelo. Eso está, claro. El perro me quedé yo, pero cuando toque repartir la herencia, no sé lo que me va a tocar. Algo así, otro animal, un cerdo vietnamita, alguna cosa. Probablemente, probablemente. José María, muchas gracias por atendernos. Muy amable, señor. Igualmente, un saludo. Le robo el casco, ¿eh? Ala, oye, un placer. Que vaya muy bien. Hasta luego. Esto se está echando ya. Esto está en directo ya esta noche, a lo loco. ¿A qué hora sale esto? ¿A qué hora sale esto? Esto a las 3 de la mañana. Muy buena hora. 3 de la mañana. Muy buena hora. A la hora de sacar el perro. Claro. Es precioso. Hasta luego. Pero, y bueno, y ese momento reportero. Miki, de verdad. Miki. Es que tienes... Porque te veo a ti, Ponce, de vez en cuando saliendo a la Gran Vía, tío, y me ha hecho un poquito ahí como de, digo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. De verdad que la gente es muy divertida, ¿eh? Sí. Hombre, la gente y la familia y diversión. Mira, yo... Ah, mira. Voy a unir lo que estaba diciendo antes. Que creo, yo creo firmemente en la diversión que proviene del aburrimiento absoluto. Claro, sí, pero dices, no, sí, es que siempre proviene de ahí. No es verdad. Como hay tantos inputs y tanta mandanga de tenemos que estar divirtiéndonos todo el rato, yo abogo siempre por él, por ejemplo, la gente, por ejemplo, que hace puzles. Eso me parece oro. Eso es... Es que yo... Ahí has pinchado el hueso, ¿eh, Miki? Yo dije, Miki, porque eso es entretenimiento, no es diversión. Bueno, será para ti. Es para mí, sí. ¿Me entiendes? Para otros era la diversión absoluta. Tú haces puzles, entonces no tienes autoridad, no tienes autoridad para discutirme tú a mí si eso es entretenimiento o diversión. Busca a alguien... No has hecho un puzle en tu vida, Miki. Busca a alguien que haga puzles. No es solo en mi vida. Y también hay algo que me procura mucho de la gente que hace puzles, que es que luego tampoco los hacen el cuadro y lo cuelgan en casa. O sea, a veces montan y lo vuelven a montar, es terrible. Pero bueno, ¿a dónde iba? Que, aparte de los puzles, sí hay algo que hacemos los tres, ya os lo digo ya. A ver. Y además lo hacemos desde la adolescencia, además. Que es la típica paja de aburrimiento, por ejemplo. Eso es oro. Eso es precioso. Sí. ¿Eso es entretenimiento o diversión? No, no, no. Pregunto. Eso empieza como entretenimiento y acaba como diversión. Hombre, al final hay un poco de diversión. Claro. Eso es oro puro, tío. Eso es precioso. Sacarse un moco, cosas así que estoy muy aburrido y plan. Es que era una pregunta que iba a tener. Fíjate tú. Es verdad, habéis dicho esa paja que empieza como entretenimiento y acaba como diversión. Me parece una definición muy buena de una paja. Gracias. Pero luego a la vez, follar en divertido. Es decir, para mí follar… Perdón. Yo no sé si es divertido. Es guay. Es guay. Pero divertido es decir esto de qué bien me lo he pasado follando. Pues yo tengo gente que yo recuerdo, algunos polvos muy divertidos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es más, es más, follar con diversión es mucho más interesante. Sí. Yo ahí, yo por ejemplo, el sentido del humor a la hora de… ¿Tú eres solemne follando? No, solemne no. Ah, vale. Pero la diversión… Pero que no significa estar haciendo chistes mientras estás ahí que te pego. O sea, quiere decir, no hace falta eso. Quiere decir, pues que haya un poco de risas, haya un poco de relativizar, un poquito las vergüenticas con… Sí, exacto. Eso es oro, eso es oro. No jadear imitando a chiquito. No, pero no. No estamos hablando de eso. O ponerte un pubis como un gigote. Claro, exacto. O sea, el pubis te lo pone de bigote. Es que esas cosas… He imaginado de pronto tener un gatillazo y empezar, no puedo, no puedo, no puedo, no terrible, terrible. Eso, ves que claro, eso te saca de un poco del follón. Sí, completamente. Bueno, Miki, ¿y qué te divierte a ti mucho? ¿Así, cosas divertidas en el mundo del costumbrismo, de las cosas? Mira, del costumbrismo me sumo un poquito a lo del señor, aunque nos pongamos aquí en el típico y tópico, pero es verdad, la familia, los colegas, mis sobrinos, es que me río un montón con ellos porque es que los niños no tienen filtro. Y sobre todo, diversión, diversión, es verdad que lo asociamos, poniéndome un poco nostálgico y tonto, al pasado, cuando vuelves para atrás y te acuerdas de cuando tienes algún recuerdo muy nítido que fue divertido. Yo recuerdo, por ejemplo, y es absurdo porque también el contexto ya ves tú, pero me acuerdo de una escapada que hice con mis primos, que nos llevó mi abuelo a descanso, a Portaventura, ya ves tú, y era última hora de la tarde y era eso que las atracciones ya no tienen cola, ¿sabes? O sea, que puedes entrar ya directo, ¿no? Entonces, me acuerdo que me monté al Dragon Can como unas 20 veces. Madre mía. Y era cuando, claro, ya no había nada más, o sea, había el Dragon Can que era como la súper atracción. Todo yo me acuerdo ya que ya me conocía todas las curvas, me lo conocía todo, y recuerdo perfectamente que se montó en una de estas un grupo de maños, unos chavales ahí y iban con uno que no quería montarse, y este chaval se llamaba Ramón, y ahora vais a entender por qué me acuerdo de la anécdota. Se llamaba Ramón porque de pronto estaban todos, venga Ramón, coño, venga, súbete, hombre, que tal, y el tío, que no, que no, joder, que estoy cagado, que tal. Entonces yo me montaba en el vagón en distintos sitios, pues una vez te montabas delante, otra detrás, tal, no sé qué. Y ya estábamos en las últimas filas, que es lo peor, porque entonces cuando el barrigón te mata. Entonces, de pronto el Dragon Can tiene, ya ves tú qué chorrada de anécdotas, pero os lo voy a contar, una minicurbita al arranque y hace lo típico de, ay, surcito, y luego tacataca, tacataca, para arriba y bajada heavy, ¿vale? Bueno, se monta el grupo de chavales y entonces Ramón todo el rato súper rayado. ¡Que me carajo, que me dejéis bajar aquí, que estoy muy rayado, que me dejéis, que tal, que no sé qué! Se monta, clac, boom, primer surcito, ¡ah, ah, ah! Tacataca, tacata, empieza a subir y cuando empieza a subir, empezaron los colegas a cantar. Aquí están, estos son, son los huevos de Ramón. Y esto se me ha quedado tatuado en el cerebro porque la primera bajada heavy empezó el tío, ¡hijos de puta! Pues ya desde entonces, nada, diversión. Pero claro, perdón, a ti es que no te, tú estás contando, yo creía que iba a decir simplemente que te divertían los parques de atracciones, cosa que yo detesto como adulto, de pequeño a algún rato, bueno. Pero tú donde estabas es en la desgracia ajena. Tú lo que estabas, que es lo que me gusta un poco, que es lo que divierte un... Mira, voy a contar yo una que creo que es de los momentos multitudinarios más divertidos que he vivido en mi vida, era también yo, no sé si tendría 11 años, 12 años, procesiones de Málaga. Ojo, cuidado, que a priori dices, tampoco, no sé, cómo te pasaste la diversión. Bueno, el trono del cautivo, el lunes, al lado del río Guadalhorce, no es el Guadalhorce, el Guadalmedina, perdón, que está seco en la entrada allí de Málaga, y lo que tienen es como Madrid Río. Bueno, pues que no hay ni río, había como un césped. Entonces, a los dos lados del río estaban las calles con miles y miles de personas esperando ver pasar el trono. Pero, y como no se podía pasar, alguna gente lo que hacía era bajaba al río, que se podía bajar, y pasaba por, iba caminando por un césped que estaba bastante regado. Entonces, la gente iba pasando por allí, como estaba muy regado, resbalaba, y de repente, resbalón, pum, y dale, gaza. Entonces, eso empezó así, una caída. ¿Qué pasaba? Que las miles de personas del río, poco a poco, cuando cayeron ya tres o cuatro, tres o cuatro, que ya no miraban al trono. Había, de verdad, sin exagerar, creo que decenas de miles de personas, que nos giramos todos, mirando río para abajo, viendo al que caía. Y ya, después de cuatro o cinco, era un momento perfecto, hay una pareja que va por el río caminando, y de repente les da por mirar arriba, y ven a decenas de miles de personas atentos a ello, y justo cuando están mirando para arriba, los dos a la vez. Resbalón, pum, y miles de personas. ¡Waah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, tío! ¿Cómo la desgracia ajena superó a la religión, a la fe, a la Semana Santa? Y porque eran otros tiempos, pero esto llega a suceder ahora, y eso se hubiera convertido en una tradición de Málaga, de diversión, que hubieran instaurado. Es así, es así. Es que, a ver, además, vosotros que trabajáis en humor, es que ya sabéis que a veces ya puedes hacer el chiste más elaborado del mundo, que al final un señor que se resbale con un plátano es oro. Es universal, claro, lo supera todo. Y eso es colo, o sea, es universal, claro, es así, tal cual. ¿Qué más cosita de divertir? Pero bueno, y alguna cosita que hagas ahora, es decir, bueno, tú tenías patinete, algo, alguna cosa, algún objeto. Ah, bueno, es verdad, yo patiné en skate de estos, bueno, es un monopatín toda la vida, de hecho hasta los 24, 25, me reventé todo, eso, todo, me operaron de la rodilla, me rotó todos los huesos del cuerpo, todo, me lo pasaba muy bien. Pero claro, ahora ya no puedo hacerlo, tengo una edad ya, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Y una dignidad. Y una dignidad, exacto, una dignidad, exacto. Pero no sé, mira, si es verdad que hay algo que, jolín, es que ahora me estoy como poniendo un poquito intensito, pero es verdad, creo que es una suerte que tenemos los tres de poder dedicarnos a algo que nos provoca mucha diversión. Sí. Y mucho divertimento, ¿no? Que es algo, y a eso estoy súper agradecido, la verdad. Porque, dime, dime. No, 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 que yo redoblo tu intensidad, haciendo filosofía también, porque creo que está muy guay, tenemos una suerte, porque todo el mundo no puede divertirse tanto con su trabajo, porque hay trabajo de todo tipo, pero creo que es un error también la gente, es decir, creo que es un error divertirse solo con una cosa, que es lo que le pasa a la gente. Hay gente que solo le divierte su trabajo, o solo se divierte con el fútbol, o solo, creo que un truco, no clave, porque clave es horrible, pero un truco para pasártelo bien en la vida y ser mediadamente feliz es que te diviertas muchas cosas. Sí. Hablar con la gente, que se caigan los del río, que se caigan los del río, aparte me refiero ahora a la banda. Al dúo, al dúo musical. Cantándolo Macarena y cayéndose al suelo. Y que se caigan esos maravillosos. Fall in Macarena, lo veo como una nueva versión. Es una maravilla, entonces, que te diviertan muchas cosas, charlar, ir al campo, el patinete, drogarte, todo, todo lo que, a más cosas que eches un buen rato, más... Leer, ver, o sea, es que hay muchísimas formas de divertirse, y luego están las diversiones culpables, que no estamos hablando de eso, pero hay cosas que a todos nos divierten, que nos solemos confesar. ¿Tú tienes algún...? Empieza. No, no, empieza tú, Miki, que es el invitado. Diversión culpable... Sí. No sé si ocurre ninguna. Estoy pensando. Hombre, yo... No, tú tienes alguna en la cabeza, Bob, te lo digo en serio. Sí, por ejemplo, a mí me encanta escuchar conversaciones ajenas. En bares, que está mal, tú sabes que no está bien, y a mí eso me parece una diversión enorme, y me siento culpable porque no es bonito. Mira, te confieso... Bueno, pero no, pero no está feo. ¿No? Sí que elimina esa culpabilidad. ¿Me encarga la culpa? Sí, sí, fuera, fuera. Oye, qué bien. Yo, por ejemplo, te confieso algo que hago a menudo cuando voy en metro o así, y veo que hay alguna conversación heavy o una forma de hablar que me llama la atención o así, me apago la música de los cascos, sigo con los cascos puestos, pero pongo la oreja ahí porque parece mentira, pero para nuestro trabajo como actores es muy guay. Claro. Aparte de cosas que son súper alejadas de ti. Pero mira, te digo más. Vale, placer culpable, te lo digo. Me pasa que a veces me quedo como... No soy... O sea, ahora, como todos, soy más consumidor a nivel digital de contenidos que no, obviamente, de la tele en abierto y probablemente de contenidos generalistas a una hora concreta de meternos allí. Pero me pasa mucho que veo, depende de qué programa, rollo realities y cosas así, que sí que me quedo un poco enganchado a veces porque es algo que me queda muy lejos, según qué tipo de perfil de personaje, ¿no? Entonces me tiene fascinado. Y es algo que me divierte mucho también observar eso, la verdad. Sí, es una... Porque hay mucho de dónde sacar. Digo, y al final es un reflejo de una España que yo no conozco. Exacto. De verdad. O sea, no la tengo yo en mi día a día. No la tengo. Claro, o cada uno se reúne, se rodea más o menos de gente afina entre la profesión y amigos y familia. Totalmente. Gente que se afina a ti. Sí. Yo, placer culpable, uno aparte que creo que, por lo menos Bob y yo, trabajamos mucho, es parecido a lo que decía de la desgracia ajena, rajar de personas. Es decir, no me siento culpable, pero nosotros hasta ponemos cuando nos reunimos alguna vez y con André y con amigos, decimos el momento del ventilador. El ventilador. El ventilador porque va a salpicarle. Tú pones la mierda, delante y aquello va... Entonces, de hecho, no podemos mencionar, me dan ganas, pero tenemos hasta algunos protagonistas de los que intentamos siempre llevar una nueva anécdota, de alguien que odiamos y que está cercano a nosotros. El odio es divertido, ¿eh? Hombre, es que odiar es divertido. Sí, el odio es divertido. Yo tengo un grupo de colegas que no voy a decir quién es son, obviamente, y que siguen de cerca un personaje, un tipo, que se dedique a compartir su vida por redes. Esa gente que hacen como su día a día intensamente. Y es un tipo muy peculiar y ellos quedan de vez en cuando y hacen las jornadas con el nombre de ese tipo. Entonces, cada uno escoge un vídeo y lo comenta en abierto. Hay picoteo. O sea, eso me parece, ves lo que decíamos, ¿no? El divertimiento por odio. Me encanta. Es precioso, tío. Y qué pena la gente, ¿no? El público que está escuchando este programa que no va a poder disfrutar como nosotros porque en cuanto acabe el programa me vas a pasar por WhatsApp quién es esa persona. Es decir, público no lo vamos a hacer. Te prometo que lo voy a hacer. Hombre, ahora mismo. Qué pena, ¿eh? Qué pena ahora. No, lo sentimos. Pero como nos gusta el odio y la desgracia ajena, yo en parte estoy disfrutando de que toda la gente no vaya a disfrutar de cómo nosotros disfrutamos del odio de otra persona. La diversión por el odio. Me quedo ahí con esta... Es verdad, es que es totalmente cierto. Me encanta. Es legítimo. Así que nada, Miki, te vamos a tener que dejar que tenemos más cosas. Tío, muchas gracias. Un placer. Yo os lo agradezco también para poder salir de este callejón. Sí. Porque llevo subiendo y bajando. Ya no tiene más vueltas aquello, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Cuántas vueltas has dado? Como siete, ¿no? Creo, ¿no? En total, ¿no? No lo sé. Yo creo que ha pasado todo a Vilex por aquí mientras estaba hablando con nosotros. Y ahora mismo lo digo. Otro salgo por aquí así que nada, Miki, oye, a divertirte mucho. Que vaya muy bien el teatro, tío. Oye, estáis invitadísimos, en serio. Vamos a ir a verte y nos vas a decir ahora mismo quién es esa persona. Por favor. Te lo voy a mandar por vos. Gracias, Miki. Chao, Miki, guapo. Hasta luego. Me encanta Miki, tío. He hecho una cosa mal porque él nos ha mandado un beso por la pantalla. Sí, tú te has hecho. Así con la mano. Y yo le he cortado y cuando ya he cortado le he mandado el beso. ¿Sabes el mal timing? En vez de beso y después cuelgo. Pero ¿sabes lo bueno? Que como luego él nos va a ver en vídeo se va a dar cuenta de que le mandamos un beso. Es muy bonito porque se va a sentir querido en diferido. En diferido, sí, es verdad. Eso es hermoso. Amor por partes. Me gusta mucho. Amigas, que te toca. Que me toca. Vamos al Mariquiqui. Mariquiqui, Mariquiqui, Mariquiqui abusadora. El nombre que a mí me gusta no me lo quita tu señora. Tú aquí ya. Pero eres Mariquiqui en la caberna. Pues yo vengo con mi sí pero no. Cuéntame cosas. Pues mi sí pero no de hoy es una cosa como muy revolucionaria, muy loca, muy tal. Y es sí pero no a los días mundiales de... Oh, me gusta mucho. ¿Vale? Me gusta mucho, sí. El sí es porque obviamente de repente ponen en comunicación o en primer plano asuntos sobre los que hay que hablar. Está muy bien el día mundial de la mujer, el día mundial de las enfermedades raras. Me parece que está muy bien porque es verdad que es un poco excusa patillera para tener una percha informativa para lo que sea. No olvidarnos de temas importantes. Pero, oye, por lo menos una vez al año sabes que aquello va a fomentar una pieza en un informativo de radio, en un telediario, cualquier cosa. Con lo cual, ahí sí, por supuesto. Yo no soy de estos de ¿y por qué no? ¿y por qué no hay un día? Eso sí. ¿Por qué no hay un día del varón heterosexual blanco? Ya estaría bien de pedirlo, ¿eh? Por favor. Estoy un poco ya hasta la peineta de esta tonta. Sí, por favor. Yo no había dicho eso. Claro, mi sección siempre tiene un no final, que a veces... Pero en este caso es... Yo estoy esperando para entrar ahí. Vale, pues te voy a decir... Yo quiero ya, pero no. ¿Por qué no el día internacional, el día mundial de...? Porque no lo estamos haciendo bien. Mira, estaba yo revisando que, por ejemplo, el pasado 10 de febrero, Jorge, fue el día mundial de las legumbres. A mí me parece que se está haciendo... Mira, justo yo estoy manejando esta página. Sí, aquí me he ido yo. Es que me parece fatal que el día mundial de las legumbres y el día de febrero no hayamos comido todos legumbres. Es decir, vamos a organizar bien el día mundial de, tío. O sea, día mundial de legumbres. Todos comemos legumbres. O sea, es que es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, 20 de febrero, día mundial de la justicia social. Coño, aunque sea un día, no te limites a celebrarlo, a mencionarlo. Haz que un día todo el mundo practique y viva y disfrute de la justicia social. Es que sería maravilloso. Es que yo lo que vengo a decirte, no es un poco, es que eso es lo que provoca los días mundiales. No es un poco injusto para el 27 de enero, día internacional de conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto, que ellos tengan un día, me parece que es un tema que no hay que olvidar, que tenga un día mundial, que haya otro de las legumbres. Es decir, no estamos poniendo al holocausto al mismo nivel de las legumbres. Porque no se está haciendo... Con todo el respeto por el holocausto y por las legumbres. No se está haciendo bien. Porque no se está haciendo bien porque yo creo que si se hiciera bien, es decir, si ese día de conmemoración del holocausto todos viviéramos de manera intensa una... Mira, no te digo hacer la tontería de que te vayas a Oswitt y echas fotos, pero sí tener contacto y escuchar reflexiones y experiencias del holocausto, pues si ese día todos viviéramos eso, necesitaríamos luego el día de las legumbres como para compensar. Si se siguiera mi plan, que es un plan maestro, por ejemplo, el próximo 20 de marzo es el Día Mundial de la Lengua Francesa. Pues todas hablando francés. Que dices, hostia, pero es que resulta que... Pero me gustaría que, aunque no sepas, pues te lo inventas, tú dices, oh, Will... Pero sabés lo mejor, que es que ese día coincide Día Mundial de la Lengua Francesa con el Día Mundial de la Felicidad. Fíjale tú. Fíjale tú. Fíjale todo el rato. O sea, me parece maravilloso. Entonces, yo digo, sí a los Días Mundiales de Cosas si nos lo tomamos en serio. Todos. Pero el de la legumbre también, ¿no? Todos, tío. Porque hay que compensar el Día Mundial de la Felicidad o el Día Mundial... Todo no puede ser súper intenso. Por ejemplo, 21 de marzo, Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. Ese día no hay nadie que pueda discriminar por raza. No se puede. Y te damos... Y dices, hostia, es que hay gente para la que hay mucho esfuerzo. Bueno, no te preocupes porque... Aquí en España ahora mismo hay un... Claro. Dices, no te preocupes porque ese mismo día es el Día Mundial de la Poesía, con lo cual lo puedes ir organizando. O sea, yo creo que aquí, en el Día Mundial, que como idea es muy buena, lo que falta es la puesta en marcha. Sí, ¿no? La ONU tiene que tomar medidas para que todos nos tomamos. Y ese día... Que la gente por la mañana se levante y antes de saber qué ropa se pone... Que sepa... ¿Qué Día Mundial es? Bueno, a ver qué me pongo hoy. Hoy es el Día Mundial de... Busca lo que sea. Eh... De... A ver... Del... Día Mundial... Del Delegado. Perdón. Claro. 25 de abril. Pues ese día... Pero como que el delegado... ¿El delegado de qué? De clase de... O sindical. Todo el mundo se mete en la piel de un delegado o una delegada y lo vive a topísimo. Con una intensidad brutal. Es la única forma de hacer que el mundo sea un lugar en paz si es que no en vano estos días mundiales están en la web de la ONU. Sí. Porque me parece que de verdad todos seríamos mejores personas si fuéramos, si nos dedicáramos en cuerpo y alma a vivir los días mundiales asumiendo rol, protagonista. Muy bien, muy bien. El día... Por ejemplo, mira, para que todo el mundo lo recuerde, el día 1 de mayo es el Día del Trabajador. Pues mira. Una de las pocas fiestas mundiales. Y el 2 de mayo una fiesta, según la ONU, no menos importante que es el Día del Atún. Por ejemplo, pues todo el mundo comiendo atún el día 2 de mayo. Así que recordamos eso. Me parece increíble. Pues así estoy. A vivirlo a tope. Mira que me has convencido, porque yo pensaba al principio que no me gustan porque equiparás por arriba o por abajo. Porque no se hacen bien, José. No se hacen bien. Correcto. Vamos a responder, decirle sí, sí o sí no a la gente. A ver, ¿qué quiere? Dice cosas. Dice... Arroba, hazlo sin pensar. Podemos también hablar de... Es un no eso. Es un no, ¿vale? A ese mic. Dice, las batucadas. Doble no. Es decir, no hazlo sin pensar. Las batucadas. La percusión. La percusión hay que manejarla con mucho cuidado. La percusión acompañando a otros instrumentos. Muy bien. Un solo de batería en una canción en un tema de jazz el solo de batería y aparte la batería de jazz que es una batería más melódica y más suave. Bueno, pues me lo como. Ahora, la batucada... No, amigo, por ahí no me llevas. No. Yo tampoco, ¿eh? Y de hecho, la batucada además se ha convertido en un complemento imprescindible para según qué acciones sociales que yo creo que están destrozando por completo las acciones sociales. Sí, claro. Es que le quita ya... Tú dices, voy a manifestarme por algo y dices, cuidado, yo batucada. Y dices, pues no, es que no me representa. Claro, es que yo de joven que he estado en muchas porque, claro, y tal, no sé cuánto, es que no hay porros para soportar la batucada. No, no. Es decir, no... Por mucho que... Es que no, es que no se supiera. De hecho, yo a la percusión en exteriores solo la contemplo ante el paso de nuestro Señor Jesucristo o su Mare la Virgen. Bónico. La única excepción que hago a permitir percusión outdoor. En la Semana Santa. Solamente. Muy bonito. Pues, mira, con esta reflexión de este elogio a la Semana Santa que me he esperado, ¿eh? Esta no la esperaba. Esta me ha visto y venir, ¿eh? Esta no se la veía. A la Semana Santa desde Si Sí o Si No acabamos con la canción de... ¿Cuál era? Ah, sí. Tuts and the Maitals Grupo de reggae. ¿No lo conoces? No. Hombre, la canción es 40... 44... ¿Cómo es? 40... Es que es verdad. Es que el reggae no lo trabajo, ¿eh? 55... 54... 46... Es una canción muy buena, una de mis favoritas y no me sé bien el nombre pero porque son números y los números pues... porque aquí lo importante no es que tú te la sepas sino que la gente la escuche. Es temazo. De buen rollo, además. A ver. Wild Infest. Wild Infest. Wild Infest. Don't you hear me say yeah Wild Infest. Wild Infest. Wild Infest. Minneapolis, east pool-